Mientras la guerra en Ucrania se prolonga, las negociaciones entre Rusia y el gobierno de Zelensky se reanudaron por videoconferencia para solucionar por supuesto el conflicto. Entre tanto, Naciones Unidas informó que el número de ucranianos que han salido del país subió a 4,1 millones. Desde que Rusia empezó la reinterpretación de Ucrania y dejó de verla como vecina a asumirla como tablero de un juego táctico militar, su territorio había permanecido intacto. Pero hoy, según señalamientos del Kremlin, dos helicópteros ucranianos habrían cruzado volando a muy baja altura y bombardeado un depósito de gasolina en su suelo. En Belgorod, a 80 kilómetros de Kharkov, uno de los frentes en Ucrania que ha resistido con más crudeza la guerra que se prolonga. Sería el primero de su tipo, el primer giro hacia sí misma de la confrontación, el primer ataque a Rusia en su tierra desde la Segunda Guerra Mundial y desvirtuaría el control total que dice gozar del espacio aéreo en Ucrania. Hay maldad en ellos, sed de destrucción, no parecen humanos, monstruos que queman, roban, atacan y tratan de matar, como químeras infernales. Entre tanto, la guerra sigue moldeando a Ucrania y desfigura sus ciudades. La irreconocible Mariupol intenta de nuevo sin esperanza sacar a sus civiles atrapados en el fuego cruzado a través de un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja que adelanta la operación a tientas. Aún no se dan garantías para asegurar de que esto suceda de una manera segura. Mantenemos la esperanza. Estamos avanzando hacia Mariupol, lo cual obviamente es algo bueno, pero aún no está claro qué suceda hoy. A pesar de la promesa de Rusia de repelerse de las afueras de Kiev, así redibuja de nuevo a Irpin. Y de la ruptura a los asedios al norte y al este, así extiende sus ataques. Y con ello, la nueva normalidad a la que Ucrania no logra habituarse.